El cantor José María Rodelia ¿Qué lo trae por azul? ¿Tiene algún familiar? Bueno, esto es una casualidad que yo me encuentro con él en Buenos Aires, en un boliche de la Avenida de Mayo Con Carlos García, un recurrente amigo nuestro que vive en varias oportunidades acompañando músicos Nos encontramos en la Avenida de Mayo ¿En el Tortoni? En el Tortoni Y él se quedó a escucharme porque él estaba haciendo folclore Y me comentó que era de azul Y le digo, ¿qué es la casualidad? Yo tengo una hija en azul Bueno, me dice, cuando vaya a visitar la hija, venime a visitar Dice, vamos a hacer Bueno, y así fue que estuve en, como usted lo dijo En Azul Teabriga En Azul Teabriga En Club Alumni estuvieron Estuve en otros boliches Estuve en un festival que hizo el Club River Y todavía no me había venido a visitar Y yo justamente cuando tenía ya para venir Este, tuve un... Un problema familiar Un pequeño inconveniente Un pequeño inconveniente Sí, sí Sí, sí, entonces, este, hoy se dio De que... Mirá, para la mejor, la mejor tarjeta de presentación Para un músico, como en el caso de Rodelia Es, Rodelia es, o Rodella Rod... Eh, bueno... ¿El italiano sería Rodella? Rodella, sí Es con doble L Con doble L Bueno, Rodella Doble L Doble L Y italiano también, eh ¿Eh? Cantas muy bien italiano ¿Cantas italiano? Un poquito, sí Me enseñó un maestro de chico y... ¿Tuviste maestro de canto? Sí, de chico, sí Ajá De chico hasta... Antes hasta los 20 años éramos chicos Claro, sí, señor Este, sí, sí Después ya, este... Dejé de cantar 30 años Me dediqué a la familia, al negocio Y ahora, de veterano Siempre se vuelve al primer amor Sí, siempre se vuelve al primer amor Así que, la mejor tarjeta de presentación es un tango Es cantar Vamos a hacer el tango Amargura Te escuchamos Amurado 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 ¿Cómo está Amargura? Amargo Amurado es con Amargura, no Campaneo mi caterera y la veo desolada Solo tengo dos recuerdos, recertos que está ahí Hinchas viejas, unas flores y mi alma atormentada Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí Una tarde más tristona que la pena que me aqueja Arregló su bagallito y Amurado me dejó No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja La miré, que se alejaba Y pensé, todo acabó Si me viera estoy tan viejo Tengo blanca la cabeza ¿Será caso la tristeza De mi negra soledad? ¿O será porque me cruzan tan fulero berretines Que voy por los cafetines a buscar felicidad? Bulincito que conoces mis amargas aventuras No te extrañe que hable solo, que es tan grande mi dolor Si me faltan sus caricias, su consuelo, su ternura ¿Qué me queda para mis años si mi vida está en tu amor? ¿Cuántas noches voy vagando angustiado, silencioso Recordando mi pasado con mi amiga la ilusión? Voy en curda, no lo niego que ser muy vergonzoso Pero llevo más en curda a mi pobre corazón Si me viera estoy tan viejo Tengo blanca la cabeza ¿Será caso la tristeza De mi negra soledad? ¿O será porque me cruzan tan fulero berretines Que voy por los cafetines A buscar felicidad Tarjeta de presentación para José María Rodelia Bienvenido a nuestro living de cultura popular Gracias Muy amable Y aquí me ha traído el señor Carlos García Del barrio Capilla de Lourdes Un montón de pedidos ¿No es cierto? Sí, sí Y que el próximo tema de Rodelia Se lo vamos a dedicar a toda esta gente Paso a detallar, porque es enorme la lista Familia Ortega, Beto y Cristina Familia Pereira, Norma, Poroto, Carlitos e hijos También para Mónica Cirilo, recién operado Que le deseamos una muy pronta recuperación Cacho Franco y familia Elena, Mirta y Daniel Familia Delgado También para el padre José María Ramos Párroco de la Capilla de Lourdes Felicitaciones por lo realizado en nuestra capilla Al padre, ¿no es cierto? Al padre Ramos Felicitaciones para Cacho Nevia Por su programa Muchas gracias La gente del barrio de la Capilla de Lourdes Presentes en nuestro programa de media tarde Y vamos con Rodelia y otro temita Sí, y voy a aprovechar, ya que estamos en las dedicatorias De dedicarle a los amigos de los clubes que yo frecuento Ajá Este... El Trébol, el San Lorenzo, el Arenales Andariego había sido Rodelia El San Martín, el Vélez Y... Ahora soy habituado del Vélez Del Vélez Y el San Martín Y ahí deben estar los muchachos mirando Que anoche estuvimos reunidos en el Día de los Amigos Y le quiero dedicar este tango de Gardel y Le Pera Gira Gira No, de Dicépolo, de Gira Gira Claro, de Dicépolo De Dicépolo Para los amigos del Club San Martín Y los amigos del Club Vélez Arfiel Y en el nombre de... Este... El abuelo de ellos Que es el que los cuida a todos En el nombre de él Y del bufetero Que es una excelente persona Con sus hijos y su señora A todos ellos Gira Gira Adelante Cuando la suerte que es grena Fallando y fallando Te larguen parado Cuando estés bien en la vía Sin rumbo y desesperado Cuando no tengas ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Cuando rajes los tamangos Buscando ese mango Que te haga morfar La indiferencia del mundo Que es sordo y es mundo Recién sentirá Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira 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 Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Cuando estén secas Cuando estén secas las pilas De todos los timbres Que vos apretas Buscando un pecho fuera eterno Para morir abrazado Cuando te dejen tirado Cuando te dejen tirado Después de sinchar Lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado Se prueba la ropa Que vas a dejar Te acordarás de este otario Que un día cansado Se puso al ladrón Verás que todo es mentira Y verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira 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 Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una duda Ni una mano Ni un favor Está muy bien, José María, eso de volver al tango Que es una gran pasión, ¿no? Sí, es una pasión, sí Una gran pasión de toda la vida En cierto modo no lo dejé nunca Porque para mí canté toda la vida ¿Cantar en el baño? No, toda la vida Sí, no, cantar En fiestas familiares En reuniones familiares ¿Cantabas? Sí, sí, sí En fiestas familiares Cuando salimos con los amigos Siempre me empujan Y bueno, no necesito Terminás siendo el protagonista de la noche Sí, sí, sí Sí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué van a hacer? Y vamos a seguir con Gardel ¿Con Gardel? ¿Qué viene? Sí, ya tenemos un montón de gente, amiga Que ama a Gardel Entonces es un buen tributo, un grande, ¿no? Sí, sí En realidad es el que nos ha enseñado a cantar en cierto modo O a expresar Claro Cierto que el maestro siempre me decía Yo te puedo enseñar Pero es la expresión Y él, lo tenés que poner vos Es el alma tuya La que aflora Sí, sí La que aflora Sí Es la inspiración, no sé qué es Pero es algo que se apodera de uno El cantante, sobre todo el cantante de tango Que las letras son tan fuertes, tan potentes Sí San de sentimientos Es un gran actor Sí, porque usted me decía Tiene que ser un gran actor Usted me decía Cómo tenés tanta memoria Se encarna Claro Se hace carne Se hace carne Porque son todas historias Breves Que se cuentan breves En tres minutos Sí, pero Una historia contada en tres minutos Sí, sí, sí De amor y desamor generalmente Ah, sí, sí ¿Qué vas a hacer de Gardel ahora? Amargura Amargura Ahora es Amargura Lo sé escuchar Me persigue implacable Su boca querría Hace ya mis insomnios Ese recuerdo Pero mis propios ojos Vieron como ella le ofrecí El beso de sus labios Rojo como un clave Un viento de locura Tras mi mente Desecho de amor Desecho la amargura Desecho la amargura Yo me quise Vengan Mis manos se creparon Mis pechos Lo contuvo Su boca querría Yo no pude Yo no pude matar Solo llanto de ella Solo llanto Solo llanto y mi dolor Doliente y abatido Mi vieja herida sangra Bebamos otro trago Bebamos otro trago Que yo quiero olvidar Porque estas penas Son las de amor Y desengaño Como las hierbas Manas Son duras de arrancar Del fondo de mi copa Su imagen me obsesiona Y es como una condena Su risa siempre igual Coqueta y despierada Su boca me encadena Se burla hasta la muerte La ingrata en el cristal Fue su amor de un día Toda mi fortuna Canté mi alegría A los campos y a la luna Por quererla tanto Por confiar en ella Hoy hay en mi huella Solo llanto Y mi dolor Solo llanto En nuestro encuentro Tenemos hoy La alegría De recibir a un cantor de tangos Oriundo de Quilmes Porteño el hombre Uno de los cien barrios porteños ¿O ya es provincia? Es provincia Ya es provincia Quilmes es provincia Es provincia Es una ciudad Muy importante Que está Entre la capital Y la plata Y la plata Que viene a ser la capital De la capital Yo tengo amigos allí Pero ya es provincia Sí, es provincia Sí, es provincia Porque ya está pasando Pasando el arroyo Pasando el arroyo Pasando el arroyo Pasando el arroyo Sí, todo lo que está Después de ¿Te gusta mucho tu Quilmes? Y sí, yo vivo hace 58 años en Quilmes Que no es que Es partido de Quilmes Donde vivo yo Yo soy de Bernal Dentro del partido de Quilmes Estoy en la calle Que hace el límite Ajá Que divide Bernal y Quilmes Pero estoy del lado de Bernal Sí, sí Y tu negocio familiar Que dejaste el tango Como profesional Y te dedicaste a tu negocio Bueno, yo ¿A qué te dedicabas? Yo estuve siempre en el barrio Verdulería y Almacén Ajá Este El almacenero Del lápio en la oreja Más verdulerio Sí, del lápio en la oreja Ya andaba ¿Las cuentas? Ya andaba por las calles del barrio Cuando todavía eran de tierra Con mi padre en el carro Mira vos De chiquito ¿Tu viejo también hacía lo mismo que vos? Mi viejo Le gustaba mucho el comercio Sí, ese comercio familiar El comercio chico Claro, claro Sí, muy difícil Pero es el comercio chico Hoy en día es muy difícil Sí, no, es muy difícil Porque es un Porque se lo comen los grandes monstruos No, es difícil Aunque usted trabaje mucho Es difícil Claro Es difícil saber Manejar Mantener la clientela Y mantener la mercadería Porque tu eres ese día Claro, claro Sí ¿Qué vas a hacer ahora, José María? ¿Qué vas a hacer, amigo? Sí, bueno, creo que cuesta abajo Cuesta abajo Seguimos con el día Está muy bueno Te quedé mandando saludos también a Carlito Sousa A Carlito Sousa Sí Pablo Acosta Va a venir pronto Sí, sí El 26 está acá Canta muy bien el hombre Sí, canta muy bien Y es un profesional Es un profesional Sí, sí Cantó con Ángel Lagostino Con la cava Y después Buscar del cerro ¿De té? Anda a buscarlo Anda a buscarlo Yo te tengo esto Ajá Este Es una persona que Y va a venir pronto, ¿cierto? Sí, sí A nuestro programa Ajá Tráetelo el tecito acá Tráetelo Y vamos a contarle a los televidentes Porque acá les contamos todo ¿Cómo te lo has preparado? ¿Ese preparado es tuyo? Bueno, es un té con miel Limón Y un poquito de aline Y un poquito de aline Mire que es jarabe Se mandó un jarabe Sí, es un jarabe Pero para la gola Viene barro No, no Y más en el invierno En esta época Viene barro Sí, sí Y más cantando Ustedes no acá eso Así que ahora volvemos a Gardel Esto sí que es la mía Claro que sí Totalmente de entrecasa Volvemos a Gardel Volvemos a Gardel Cuesta abajo Te escuchamos Si arrastré por este mundo La vergüenza de búsido Y el dolor de llanar Bajo el ala del sombrero Cuántas veces embosada Una lágrima somada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un par y aquel destino Se empeñaba en deshacer Si fui flojo Si fui ciego Solo quiero que comprendan El valor que representa El coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo No cabía toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no puedo arrancar Yo no puedo arrancar El sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su huella Yo bebí incansablemente En mi copa de dolor Pero nadie comprendía Que si todo yo lo daba En cada bolita Dejaba pedazos de corazón Ahora triste En la pendiente Solita y la vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos venudos Yo habría dado siempre más Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo No cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Al sueño Con el pasado que añoro Al tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ar calcium yート Maravillan Social Or Gracias. 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 Tuve un hogar y un amor, llegué a gustar la dulce paz del querer, y pudo más que la maldad y el dolor, la voluntad de un corazón de mujer, y así lloraron dos pesados. Y hoy me ven, pues para luchar no tengo jabón, lo que perdí no he de encontrar otra vez, príncipe fui, tuve un hogar y un amor. Y hoy que desecho mis sueños bellos, mis pies a la calle sin rumbo pisa, cuando le digo que he sido un príncipe, los desalmados lo echan a risa. Si yo les cuento que fue la muerte, quien de mi terreno no se aproponó, como se ríen de mi desgracia, y es mi desgracia su diva necia. Loco, loco, me gripan los desalmados, y siento por todos lados, loco, loco, esos que me insultan al pasar, nunca, nunca, ni recuerdan de empanía. No, porque está aquí, dentro de mí, la verdad, y no han de ver la imagen fiel que quedó, querrán robar, intentos cuando será, no han de robar. Lo único que se salvo, y si perdí todo el poder que logré, ¿quién ha de impedir que griten mi dolor? Príncipe fui, sí que lo fui, no soñé, príncipe fui, tuve un hogar y un amor. ¡Fuertes son los tangos! Fuertes, sí. Un gran dramatismo. No se pueden controlar a veces. No, claro, pero yo digo, el tango que tiene esto es una cultura muy nuestra, que tiene que ver con esa cosa pasional que tenemos los argentinos. Como lo dice usted, es tan nuestra, que están surgiendo unos chicos, y yo les digo, así conversando a los muchachos, vienen los genes, y acá viene la sangre nuestra, el tango. Eso ya está incorporado. El raigal. Sí, sí, hay chicos que tienen 7, 8, 10 años, y yo a los 15 temblaba como una hoja, rico en esa mariva. Ya, pero hoy en día los chicos son más sueltos. Son más sueltos y cómo aprenden. No, no es terrible. ¿Y ahora qué vas a hacer, José María? Vamos a ver. Mi dolor. Mi dolor. Mi dolor. Mi dolor, sí. Bueno, José María Rodelia, Carlos García. Mi dolor. Vuelvo de tierra muy lejana donde ayer, fuera a buscar, olvido a mi dolor, consola al alma que sufrió al creer, en los engaños y promesas del amor, rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir. Para ti te mando en mi amargura, el cruel recuerdo de la aventura que en otros tiempos junto a vos creí. Uy, aclaro de tu corazón, a tu capricho yo cedí y me pagaste con traición. Hoy, curada mi alma desherida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer, porque allá de ti mis pesares olvidar. Del amor conocí la delicia hasta en mi hogar, y el placer que sentí, mi dolor llegó a curar. Mi pasión solo vio los sentidos para amar, pero mi alma dejó su fuerza conservar, y así pronto llegó sus tristezas a olvidar. Pero hoy, te he visto junto a mi lado pasar, mi corazón tan rápido latió, que aquella herida que creí curar, ante tu vista de improviso se te abrió. Pues no bastaron para calmar mi dolor, ni las caricias, ni el olvido, de nuevo sufro por ser querido, y hoy como entonces soy esclavo de tu amor. Fui, esclavo de tu corazón, a tus caprichos yo cedí y me pagaste con traición. Hoy, curada mi alma desherida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer. José María Rodelia con la guitarra de Carlos García, aquí en nuestro programa de La Nochecer Azuleño, tan frío por fuera, ¿no? Y bueno, le estamos poniendo el calorcito de los tangos, de las grandes letras, de las búsquedas, y a través de eso el músico se va perfilando. A través de la elección o la selección de repertorio, va viendo uno el perfil del músico, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa? Gardel, para rendirle tributo. Preferentemente. Preferentemente. Sí. Y ahora estábamos, esto que era Mauret. Estos tangos, sí, estos tangos cantaba Mauret, que es de la línea gardeliana. De la línea gardeliana. Claro, que es uno de los cantores que más me gustó después de Gardel. Ajá. Ector Mauret tenía una melodía, unos tangos hermosos. Creo que viene otro tango de él, Liliano. Sonia. 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 ¿Es de él también? Él también cantaba. Es fado, ¿no? Es así parecido, ¿no? Sí, no, creo que no es tango. En realidad yo hoy quise ver... No, no, es fado, fado. Es un fado portugués. Un fado portugués. Exactamente. Un fado portugués. Entonces José María Rodelia, la guitarra de Carlos García y seguimos compartiendo ahora un fado portugués. Las celdas por la nieve están cubiertas y dentro de una celda un hombre está. Sus ojos afiebrados son fantasmas y canta una canción que hace llorar. Sonia, Sonia, tus cabellos negros, ensueño mil veces, besé yo. Nunca yo podré olvidarte, tú del vodka eres bella flor. Sonia, Sonia, yo no sé si existe, nada de ese mundo llega a mí. Solo hordas de cosacos y de hambrientos lobos hay aquí. Aunque en mí recuerdo en tu memoria, por ser tu dichosa ya no esté. En tus sueños fue el fantasma, me apareceré. Y esta historia te recordaré. Los caprichos, ¿no? Porque el ritmo es un fado portugués y la temática es rusa. Porque Sonia, incluso, es un hombre ruso. Sí, sí, sí. Es una historia que estatura en las estepas. Sí, el ritmo es de fado, me parece. No es fado, estoy seguro, pero... Pero esas cosas saquen bien. Porque después hay que combinar y sale una cosa como esta. A ver, permiso. Gracias, Carlos. Me trae un saludo telefónico de Cardoso, el cartero, y que cante remembranzas. ¿Lo tendrás en cartel? Justamente. Mirá vos, justamente. Lo que son las casualidades. Qué barbaridad, eh. Para el amigo, el cartero, de todo corazón. Para Cardoso, el cartero. Remembranzas. Es un amigo. Pero mirá vos, justo nos tenías listo. Justo. Entonces, para él, sería este el penúltimo y después de esto vamos al último. Bien, gracias. Adelante. Dime Música Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza sobre humana me da valor lejos de la canta. De ti, muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar, sé que me pierdo en montananza, no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Perdona ilusión, nuestra pasión se marchitó. Ay, olvida mi bien, rapar la dulce bien, anotarán y volver a florecer, nuestro querer como aquella flor. En nuestro cuarto tibirrosa, todo quedó como otra vez, y en cada adorno, en cada cosa, te sigo viendo como ayer. Tu foto sobre la mesita, es credencial de mi dolor, y aquella urgencia de marchita, que fue el cantar de nuestro amor. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Perdona ilusión, nuestra pasión se marchitó. Ay, olvida mi bien, retorna dulce bien, anotarán y volver a florecer, nuestro querer. Como aquella flor. Perdona ilusión, nuestra pasión se marchitó. Perdona ilusión, nuestra pasión se marchitó. Me voy a acercar a tu hija, ¿eh? ¿Cómo no? Entonces vamos a hacer el último tango. El último, gracias Carlitos García, como siempre. Y bueno, nos vamos yendo. me despido del lado de la audiencia y vos me decís qué es lo que vas a hacer Amarras de la línea de repertorio de Mauri muchas gracias Carlos José María y a ustedes les digo hasta mañana si Dios quiere Vago como sombra atormentada bajo el gris de la rejona me contemplé y no soy nada soy como mi lancha carvonera que ha quedado recalada viva toda la riberia yo también apado a mi pasado soy un barco que está anclado y siento en mis carnes sus amarras como barrios como barrios lloro aquellos días que jamás antes de volver sueño con los besos que jamás he de ser soy como mi lancha carvonera que ha quedado en la ribera no parte más aquellos besos que perdí al presentí que eras mi amada fueron torrentas de dolor llenas de horror no hay no soy nada yo solo sé que pené que caí y que rodé al labir no volver a caso yo solo sé que tu adiós en la burla de un dolor me acompaña paso a paso y ahora que sé que no vendrá pago sin fe por la recopada poco valor para partir y para alejarme y así olvidando tu obsesión lejos de ti podré morir podré morir pero vivo a todo mi pasado su recuerdo me encadena soy un pacto que están quedando sé que únicamente con la muerte cesarán mis amarguras cambiarán mi mala suerte vago con la cruel melancolía de esta noche gris y fría y siento en mis carnes sus amarras como garbio como garra nadie me consuela en esta cruel decisión yo lo voy cargando con mi pobre corazón soy como mi lancho carbonera que aquel oro en la ribera no parte más y ahora que sé que no venderás pago sin fe por la recopada no como malones para partir para alejarme y así olvidando mi obsesión lejos de ti podré morir Gracias, buenas noches gracias a todo el pueblo conmigo